Música Baby I just want it to be, want it to be hard stuff Y festejar como The Weeknd Me sube el volumen, dale higher Es que al final soy un desastre Con filtro es todo oculto sin pensarlo Y me duele aceptarlo I know that I can't be a rockstar Aunque intento detener la crecese Me ensurdece y me aturde Estos sonidos en ese eterno trance Que me tiene siempre mal, I don't feel so lonely Rockstar no seré, yo soy rock, ok Solo un sueño fue, fui inocente El ruido del alba Al fin ya se acaba No puedo escucharle más Me atrapa y quiero escapar Si lo quiero, 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 yeah Me siento solo, 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 yeah Segundo a nadie Sé que no tengo talento Que sobrecerca Yo no me hacía para brillar Y sin tu querer me tiene algo o nada Fue un sueño infantil El ruido del alba El ruido del alba Al fin ya se acaba No puedo escucharle más Me atrapa y quiero escapar Si lo quiero, 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 yeah Me siento solo, 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 yeah Segundo a nadie Y sin tu querer